A 24 meses de la desaparición forzada de Santiago, nos concentramos en esta plaza, símbolo de lucha y resistencia. Hace 700 días, de aquel 1 de septiembre de 2017, en que pedí que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diera un paso al costado, ya que no estaba capacitada para desempeñarse en ese puesto. Estaba equivocada. Hoy sabemos que tenía muy en claro, desde que asumió como Ministra, a donde quería conducir a las Fuerzas de Seguridad. Santiago estuvo desaparecido 78 días para leccionar, amedrentar y para que la muerte se naturalice en manos de sus fuerzas. El 25 de noviembre de 2017, mientras se velaba el cuerpo de Santiago, la Prefectura asesinaba a Rafael en la vuelta. Seguieron pasando los meses y con total impunidad y respaldo de la propia Ministra, más muertes de chicos y chicas llenaban las listas de informes que muestran en la Argentina que el Estado asesina una persona cada 21 horas. Cuando decimos que el Estado es responsable, nos referimos a las personas que lo integran, los administradores de este Estado. La responsabilidad no solo la tienen aquellos que ejecutan y reciben órdenes, sino también los poderes que lo integran. Desde el Poder Ejecutivo con macria de la cabeza, hasta el Poder Judicial que ejerce su violencia hacia las víctimas, interponiendo intereses políticos. Los principales responsables de la desaparición forzada, seguida de la muerte de Santiago, son Mauricio Macri. Mauricio Macri es el máximo responsable, que con su silencio e indiferencia, legitima la violencia que imparte a través de su Ministra de Seguridad. Patricia Bullrich es responsable de la desaparición forzada de Santiago por tres motivos. El primero, incumplió en su deber de prevenir para que no sucediera la represión que terminara con la desaparición de Santiago, al igual que el asesinato de Rafael Labuel. Avaluó la impunidad, al decir, yo me la banco, no voy a tirar a ningún que darme por la ventana. No apartó la fuerza de seguridad, no investigó, por el contrario, respaldó, justificó, imprimió el accionar. Atacó y deshumanizó a Santiago y a nuestra familia, negó la presencia de Santiago en el lugar, afirmó que la desaparición de Santiago fue una construcción instalada por los organismos de derechos humanos. Gracias. Gracias.